Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, fuego, fuego, Shushu llama a los bomberos. Feliz año 2019, aquí tu pana, tu cuate, tu amigo, tu hermano Hugo Sabinovich. No tan fría la noche o la tarde aquí en Nueva York, estamos disfrutando de los juegos de fútbol universitario. Pero vengo a darte la noticia, All Elite Wrestling de los Young Bucks y Cody Rhodes han dado una notición, el programa en vivo de SmackDown Live del martes de enero 8 será en Jacksonville. Y es donde precisamente estarán los Young Bucks, Cody Rhodes y las estrellas que participarán en su primer evento en pay-per-view de All Elite Wrestling estarán en el estacionamiento al frente de la arena donde se presenta SmackDown ese mismo día, ese martes. Entonces es como una invasión y van a estar ellos ahí dando los detalles de su cartelera All In 2, Double or Nothing y en un Meet & Greet con sus estrellas justo al frente de la arena donde estará SmackDown. Así que esto es como una invasión. ¿Se recuerdan los tiempos cuando DX invadió lo que era WCW, el territorio de Ted Turner y Eric Bishop? Pues Jacksonville será el lugar de esta gran guerra. Admiro y respeto lo que los Young Bucks y Cody Rhodes y su gente de All Elite Wrestling están haciendo, van directo atacando gran psicología, les da fuerza. Los noticieros locales especialmente estarán hablando de esto. Nosotros en las páginas estaremos hablando, ya estamos hablando de esto en este reportaje. Creo que es un golpe duro y en este momento Triple H, Vince McMahon y Stephanie principalmente tienen que estar pensando si hubiera sido mejor invertir otros millones más y haber comprado los derechos de los contratos de Cody Rhodes y los Young Bucks para quitarse a estos enemigos que pueden ser un dolor de cabeza para Vince McMahon. No un peligro para ellos, sino un dolor de cabeza llamado All Elite Wrestling. Así que, wow, va a ser tremendo. Recuerda, Puerto Rico, grandes carteleras se aproximan allá. Estará WWC con su evento de Foria 2019, Mayagüez y Guaynabo. Estará WWC presentándose en el centro de convenciones, tremenda cartelera y, por supuesto, la empresa que me ha contratado a mí, la ídolo A Impacto Total El Tour. Tres días, Hugo Sabinovich estará ahí, Quebradilla, Manatí y Guaynabo. En cada uno de esos días los fanáticos tienen la oportunidad, uno de ellos, de ganarse la réplica del campeonato mundial de la ídolo A. Más detalles en los anuncios de ídolo A para que sepas cómo puedes participar. Estaré contigo los tres días de Impacto Total El Tour. Tres días de historia y voy a estar haciendo publicidad desde el martes. Estaré en Puerto Rico. Se cumple la promesa, ayudando a la lucha libre en diferentes partes del mundo. ¡A tangana!